Hola señores, ¿cómo están? Segundo video del viaje, les voy a contar qué ha pasado. También en el lugar en el que estoy presente. Está increíble, de verdad, está increíble. Bueno, comencemos. Me quedé en Mitla, ¿verdad? Saliendo de Mitla, un señor me reconoció de mexicanicos del programa y vio en mis redes sociales que no traía una casa de campaña que se me descompuso. Y él me dice, oye, yo tengo una nueva en mi hotel, ¿por qué no pasas en la noche? Y te la regalo, pues no la voy a usar. Y dije, ay, qué buena onda. Muchas, muchas gracias. Entonces, es cuando de ahí me fui a Hierbelagua, camino a Hierbelagua fue por terracería y la persona que venía conmigo se cayó. No le pasó nada, pero se resbaló y se cayó. Llegué a Hierbelagua, estaba cayendo una tormenta tremenda. Ya llegué a Hierbelagua pero en vez de hervir, creo que está cayendo. Aún así me metí en el alberco no me importó, pero una vez que entré a la alberca estaba calientita, muy a gusto, hubo una vista impresionante. El problema era salirse de la alberca porque afuera hacía un aeronazo y una lluvia y tenías que caminar como unos 800 metros a donde habías dejado el carro, a donde estaban las albercas. Entonces fue eterno, te congelabas. ¿Y Hierbelagua qué es? Es una cascada que se secó, se sedimentó, se mineralizó y entonces es una cascada seca, le llaman, y al lado de la cascada seca hay como unas albercas que están muy bonitas, que son naturales. Entonces solo hay dos cascadas así en el mundo y una de estas está en Oaxaca, en Hierbelagua, se llama el lugar, está muy muy bonito. De Hierbelagua agarré camino a Tule. En Tule está el árbol de los árboles más anchos del mundo, o sea, de circunferencias más gordo. Tiene dos mil años de edad. O sea, imagínense que cuando llegaron los españoles acá, ese árbol ya tenía mil quinientos años de estar vivo. Está impresionante, la verdad eso me impresionó. Y la verdad está muy bonito. Comí en el mercado de Tule, ahí una muy buena, era una... la ayuda muy buena. Y de Tule regresé a Oaxaca, le marqué a este cuate, le dije, oye, estoy aquí en Oaxaca. Me dijo, pasa mi hotel, es este. Llegué a su hotel, en su hotel me dio la casa de campaña. Oye, yo te voy a invitar una noche en este hotel. Ok, yo le pago una noche en el hotel Santa Rosa. Ah, muy bien. Oaxaca. Muchísimas gracias, aquí José nos va a invitar una noche en el hotel Santa Rosa de Oaxaca. Y me da que muchísimas gracias por toda la policía. Y me invité una noche en el hotel, que era un hotel, pues, fresón. Llegué al hotel y, pues, en verdad, muchas gracias, José, por el hotel y por la casa de campaña. Se les agradece muchísimo. Bueno, la idea es que llego a dormir al hotel, hice un tendedero en el cuarto, toda mi ropa venía mojada, neta, me llovió horas y horas ese día. Entonces, tendí todo y luego fui a cenar con José, que también me invitó a una cena. Gracias. Después, regresé al hotel, dormí un buen rato. Al día siguiente, una amiga que no conocí en persona, Dana, es de Oaxaca, y me dijo, oye, vi que estás en Oaxaca, ¿qué te parece si te doy un tour por la ciudad? Por el centro, más específicamente. Y me dijo que su universidad quedaba cerca de mi hotel. Entonces, pasó al hotel y ya nos fuimos caminando a Santo Domingo, fuimos a turistear por el andadero turístico, a comer otra tlayuda. Son muy buenas las tlayudas. De verdad, muchas gracias, Dana, por todo el recorrido, por todo el tiempo. Fue un gustazo conocerte. Bueno, Anita, ya me voy. Gracias por el tour de hoy. Gracias por todo. Gracias por seguirme. En verdad, un gusto. Es muy triste. Sigue tus sueños, Anita. ¿Algo que quieras agregar? Ay, que esto es muy triste, pero bueno. Gracias por todo, ¿eh? Bueno, síganlo. Ese fue el siguiente día. Regrese al hotel y pues ya iba a ir a buscar un hotel más barato porque la verdad ese hotel pues no lo puedo pagar con el presupuesto que llevo. Entonces, de ahí conseguí un pequeño descuento en la noche del hotel que fue lo que me motivó a comprar una segunda noche en ese hotel gracias a los del Hotel Santa Rosa por tirar el paro ahí y hacerme un descuento algo que yo pudiera pagar. Está muy bonito ese hotel. Al día siguiente desperte temprano, cargue la moto y agarre la carretera hacia Huatulco. Una carretera probablemente es la carretera más peligrosa que he tomado en mi vida porque son curvas que vas lentísimo y la moto la vas inclinando increíblemente. Los trailers van tocando el claxon porque como están tan cerradas las curvas se salen del carril y invaden el tuyo entonces van tocando el claxon para que sepas que ahí viene un camión y pues te orilles, ¿no? Entonces está padre pero la neta es una carretera hermosa. Llegué a Puerto Ángel, a Cipolite, acampé ahí y fue cuando me di cuenta que la casa de acampar que me había regalado José no traía los palos estos de la armadura entonces acampé al aire libre y los mosquitos me hicieron pedazos. O sea, de verdad tengo miles y miles de piquetes por todo el cuerpo. Y bueno, ya al día siguiente desperté de ahí de Cipolite, agarré hacia Huatulco, pasé nada más por la Jota Huatulco para ver una de las bahías y de ahí ya agarré hacia Tuxla, ahí en Chiapas. Estaba esperando Gabriel ahí en la carretera y con otros motociclistas que querían como rodar conmigo, escoltarme a Tuxla y estando ahí parado saludándonos, tomándonos la foto, llegó un colombiano, Carlos, el que no estaba contemplado, él simplemente pasó, nos vio, se paró. Lleva cuatro meses viajando el señor Carlos, muy buena onda, se nos pegó, nos fuimos todos en caravana, comimos por ahí algo, los chapanecos se invitaron a la comida, muchas gracias. Llegamos a casa de Gabriel y el colombiano se quedó a dormir con nosotros, también lo invitaron, también le dieron posada, fuimos al motoclub del que es miembro Gabriel y ya nos fuimos a dormir. Al día siguiente Gabriel nos llevó al colombiano y a mí a turistiar, fuimos a un lugar que le llama El Aguacero, que son unas cascadas divinas, están muy muy bonitas, en una naturaleza, ya ven que a mí me encanta todo lo natural, entonces fuimos a esa cascada y luego fuimos al cañón del sumidero que no tiene madre, o sea, de verdad lo ves y es un lugar tan, te deja de verdad impresionado, o sea, de donde está la montaña donde empieza el agua es un kilómetro de altura y todavía donde empieza el agua hay partes que hay un kilómetro de profundidad, o sea, lo ves y te sientes tan pequeño, de verdad, fue un sentimiento increíble. Nos acompañó ahí a la pequeña hija de Gabriel, Valentina, que es una niñita hermosa que quiere ser motociclista también, ahí va feliz en la moto, saludos Valentina. ya regresamos a casa de Gabriel, dormimos y al día siguiente me desperté temprano para agarrar camino hacia San Cristóbal de las Casas, otro grupo de motociclistas, los Cochitrompudos, me estaban esperando también ahí en la entrada de la sierra y de ahí pues rodamos juntos los Cochitrompudos, me invitaron a un lugar que se llamaba El Chorreadero, que también son unas cascadas y una gruta muy bonita que no entramos por falta de tiempo, pero pues ahí me tomé la foto. Gabriel fue el que me contactó de los Cochitrompudos, un saludo a Abel y de ahí fuimos, llegamos al centro de San Cristóbal de las Casas y fuimos a comer, bueno, a desayunar, comer ya medio tarde, me invitaron a la comida, muchas, muchas gracias. En el grupo iba una de las motos más raras que he visto en mi vida, esas nada más las había visto de lejos, era una moto de tres llantas que le había construido el señor, traía motor de Jetta, estaba muy, muy loco, pero bueno, ya llegamos, desayunamos o comimos como le quieran llamar, a un lugar que estaba como a 30 kilómetros afuera de San Cristóbal y bueno ya, Abel, después del desayuno, cuando íbamos de regreso a San Cristóbal, pasamos a la casa de un motociclista que se llama Roger que me regaló otra casa de acampar porque como les dije, la que me habían regalado antes no servía, entonces me regaló otra usada, pero muy bonita en verdad, gracias Roger. Luego, Roger ofreció llevarme al taller mecánico que él conocía al mecánico porque yo, pues, no tengo ni idea de talleres mecánicos aquí en San Cristóbal de la casa y es cuando él me dice, ah, yo conozco a uno, todo el día con él, me llevó por la moto, entonces muchas gracias por todo el apoyo, Roger, de verdad, que nos viste. Y ya me fui a casa de mi tía, que vive ahí en San Cristóbal, me dio posada y bueno, me dio posada dos días, la idea era nada más estar un día, pero estuve un día de más porque empezó a tirar aceite y ya la había intentado sellar, ustedes vieron, entonces la llevé con un mecánico profesional a que ahora sí me ayudara porque ya la había intentado yo y no pude. Entonces me quedé un día de más en San Cristóbal, mi tía ahí me dio posada, me invitó a la comida, muchas gracias y me dio un regalo entre ella y su hermana, un pequeño regalo monetario, vamos a llamarle, para poder continuar el viaje, entonces en verdad se agradece muchísimo, tía, un gran abrazo y un gran saludo, en verdad, muchas, muchas gracias por todo. Buenas noches, ¿qué tal, mamá? Ay, no. ¿Qué tal, gracias por recibirnos? No, muchísimas gracias. Por toda la comida y pasearnos en el centro. Ay, no, que Dios te me diga que tengas un muy buen camino y que todo salga muy lindo, ¿verdad? Muchas gracias. Entre mi hermana y yo, tu tía, mi tía, te tenemos un regalito para, una donación para que continues con tu tía, para que nos te sirva y que sea de mucha bendición para que continues esta aventura que apenas comienza. Muchas gracias. te quiero mucho, mi tía, te quiero mucho. Muchas gracias, tío. Cuidate mucho. Gracias, ahí te voy avisando, va. Con mucho cuidado. Salve. Un placer. Querido, bueno, no te toco. Bueno, salí temprano a Comitán al día siguiente, eso fue ayer, salí temprano a Comitán Y me encontré con mi amigo Alexis Guerra Ah, no, no puede No sé qué, está atrás de cámara, pero no puede venir Porque no tiene botas impermeables Llegué a casa del buen Alexis Bueno, dijo que nos veíamos en el Walmart Llegué al Walmart y teníamos hambre Entonces me fui a comer algo en lo que llegaba Y me pedí una deliciosa torta ahogada Desde Jalisco, saludos a todos mis amigos De Jalisco, y ya llegó ahí Al restaurante con su papá Su papá me invitó a la comida Muchas gracias, y de ahí fuimos a casa De Alex que me dio posada Llegué, descargué la moto porque íbamos a tomar Un poco de terracería, entonces Iba muy pesada Isabel, entonces nada más Todo lo que traía dentro de las maletas Lo saqué y lo dejé en su casa Fuimos a una laguna hermosa Alex tiene un dron que me lo prestó Ahí para hacer unas tomillas pro Estuvo muy muy chido, luego ya regresamos Fuimos por unos deliciosísimos tacos A cenar, ya regresé a su casa Le estuvimos ayudando un poco con el dron Que la cámara vibraba mucho Entonces estuvimos ahí echándole un poco de mecánica A ver qué salía Nos dormimos como a las 12 Y hoy despertamos temprano Madrugamos para Pues venir a este tipo de lugares De verdad, empezó excelente el día Agarramos unas terracerías Increíblemente Te dio una lección Te dio una lección La vela llena de lodo Nos llevó a una laguna También allá atrás Un poco más pequeña Que está hermosa Está muy 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 bonita En verdad México Qué lugares tan bonitos tienes Y luego nos fuimos a comer Ahorita venimos de comer Vengo lleno Acá unas ¿Cómo se llamaba? Chingulwajes Chingulwajes o algo así Y unas cazadillas Buenísimas Y pues barato Relativamente barato Hoy estoy aquí En una de las lagunas de Montebello Este es una laguna internacional Déjenles explico por qué Porque la mitad del lago Está en México Y la otra mitad es Guatemala O sea, allá es Guatemala Estoy a... Si me voy nadando Llego a Guatemala Y... Pues en este video Quiero aprovechar para agradecerles A todos los que me han apoyado De León para acá A todos los que me han apoyado En este año de trabajo En verdad México Este... Los quiero un chorro México es un lugar hermoso En verdad No te das cuenta de ello Hasta que empiezas a viajar De lo bello que es México Salgan Conozcan su país En verdad Lo quiero La gente es increíblemente amable La mayoría En este país Es relativamente barato Las cosas acá Y de verdad que Es un poco de nostalgia Despedirse del país En el que has vivido Toda tu vida Entonces Este video lo uso Para despedirme Y pues qué mejor lugar que este Pues estoy aquí Es mi último día completo En México Mañana me despierto temprano Y ya salgo Hacia la frontera De Guatemala Tengo que estar temprano En la frontera Porque mientras más temprano Estás Dicen que es más rápido Hacer el trámite Dicen nunca he cruzado Una frontera en moto Vamos a creerle Quiero agradecer Muchas gracias a Alexis Que estás atrás de cámara Revisando todo Muchas gracias En verdad A todos los que me han apoyado En verdad No saben lo muchísimo Que se les agradece Muchas gracias A mis patrocinadores Mundo Joven Philips 66 Guanajuato León Motocity En verdad Muchísimas gracias Y bueno Este video No sería posible Sin su ayuda Y este video Es gracias a Motocity Nos vemos Todos los dos 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 Gracias por ver el video